Un inusual delito en Chile, con una alta sentencia que dejó a 10 taxistas al menos 10 años tras las rejas. 10 años, sí, realmente, un delito de secuestro, el robo, la intimidad, no, no, terrible. Lo que pasa es que es normal que la pena haya sido tanta porque el delito de secuestro es súper grave. Los delitos van, supuestamente, en Chile no pasa tanto porque la política criminal, es decir, cuando algún político o un sector quiere penalizar más a un delito se produce una desproporción. Pero en general la idea es que el derecho penal funcione con que los delitos que ofenden bienes jurídicos más importantes o mayor cantidad de bienes jurídicos sean los delitos que más pena tienen. Entonces, por ejemplo, el delito de incendio es uno de los delitos más graves del Código Penal precisamente porque el incendio produce daño a la propiedad, produce muerte o lesiones de la gente o el secuestro. El secuestro también es un delito muy penado en Chile porque cuando tú secuestras a una persona, la persona expone su patrimonio, su vida, su salud, su integridad, su indemnidad sexual. Es probablemente uno de los delitos que tiene o es base para otros delitos. Y la peligrosidad del delito aumenta cuando tú tienes una persona reducida contra su voluntad, restringiendo su libertad. Entonces la idea es que los delitos se categorizan así. Ahora, robarse una gallina tiene mucha pena, pero por eso les digo, esa es la idea. La idea es que los delitos que mayor pena tienen son los que afectan bienes jurídicos más importantes o pluriofensivamente muchos bienes jurídicos al mismo tiempo. No robarse una gallina. Si te robas una gallina de harto tiempo. Robarse una gallina, creo, creo, y esto me estoy carrilando, ojo, que aquí alguien me lo puede comprobar. Robarse una gallina tiene más pena que robarse un pudú, creo. Pero ahí tendría que hacer como el asterisco, porque no sé si robarse un pudú tiene alguna penalidad especial por ser una especie protegida, como robarse un pudú. No atentar contra la vida del pudú, sino que robarse un pudú. ¿15 años robarse un pudú? La gente que atropella a pudú no les pasa nada. ¿Cuál es el delito? Eso sería... Ya juristas del chat, por favor, mientras vemos esto... Vea cuál es el delito de robarse un animal protegido en la fauna. Porque puede ser una multa, no sé. Fue de repente una multa, güey. ¿Y si secuestra un pudú y lo obliga a comer más de 5 magi? Sí, pero ¿está protegido de qué? ¿De un robo? ¿Se puede robar un pudú? Eso es lo que yo no sé, tengo dudas, tengo dudas. Pero al menos robarse una gallina tiene más pena que robarse un perrito, creo. Acabo de investigar lo del pudú. Está la ley de caza, la cual prohíbe la captura o muerte de animales en peligro de extinción. Está en la ley. Artículos 7 y 9 de la ley de caza. Sin embargo, dentro de la ley de caza no encuentro las penas. Generalmente se establecen penas o multas. Multa con la retención de las armas de fuego términos de 6 meses cuando fuera inhabilitado para obtener... Ya, acabo de corroborarlo. Creo que según el artículo 29 de la ley de caza, capturar un pudú tiene pena de multa. Robarse una gallina es más gravoso que robarse un pudú. Se sancionará con multa de 1 a 25 unidades tributarias mensuales con la retención de las armas de fuego y de caza por términos de 6 meses y con la suspensión del permiso de caza cuando fuera procedente e inhabilitación para obtenerlo. Ya, cuando cazaren o capturaren especies de caza permitidas fuera de la temporada de caza, cazaron o capturaren si las autorizaciones correspondientes en los lugares a los que se refiere el artículo 7 y en los lugares a los que se refiere el artículo 4, vendieron en diario destino distinto a las especies provenientes de la caza o captura, infringen las normas de seguridad... No, pues que esto es la ley de caza, pues bueno. No sé, güey. Se sancionará con prisión o grado de multa con 3 de 50, cazaren y capturaren o comercializaren especies... Mira, cacha, sí, artículo 30. Se sancionará con prisión en su grado medio a máximo... Ah, aquí está la prisión, ojo. O sea, grado de medio a máximo con multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas e instrumentos de caza a quienes cazaren, capturaren y comercializaren especies de fauna silvestre. Ya, aquí está el PUDU. Listo, gente, corroborado. La sanción por robarse un PUDU, es decir, capturar un PUDU, va desde presidio, prisión, en su grado medio a máximo, a multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales, locales caletas. No, creo que la gallina es menos. A ver, es que estas cosas son relevantes, güey. Delito de abiga de todo. Ya, efectivamente, gente. Ahora sí, con completa convicción, robarse una gallina tiene menos pena que robarse un PUDU. Ahí yo erré. Efectivamente, robarse un PUDU es muy grave. Es muy grave. Presidio medio a máximo. Y la presión en su grado medio a máximo. Escaleta, güey. Escaleta a cazar PUDU. Está bien. Está bien protegido el PUDU. Está bien protegido el PUDU. Está bien protegido. Ahora, animales cuyas casas te permitían es menos. Es mucho menos. Esa es la tarea. Efectivamente. Y la gallina tiene mucho menos pena. Una vaca también. De hecho, ganado mayor o menor. O porcino.